Hoy que regresan a clases. Cada de lunes, ¿eh? Así es que... Ojalá que puedan escuchar esta historia, papás. Y si les gusta y creen prudente, que al rato la compartan para con sus hijos. Aunque luego a veces a los morros les entra por una y les sale por otra. Ah, bueno, ni la mitad de la reflexión la van a oír. Pero, pero esta historia sí, sí, nos deja una gran enseñanza a nosotros, papás, de qué hacer o cómo hacerle para que nuestros hijos entiendan que si los regañas es porque quieres que sean unos hombres de provecho, que si les dices que estudien es porque pues tienen que estar preparados en la vida, que si les dices que coman es porque los quieres sanos, que si les dices tantas cosas es porque los amas simplemente. Así es que esta historia viene ahorita para compartirla a través de las redes sociales. Por lo pronto, bienvenidos a los que están ya ahí. Saludos a los que se levantaron hoy muy temprano, regularmente, por ejemplo, Leticia Jiménez. Ni siquiera nos escribía nunca. No, no, no. Ni nada, pero como ahora ya regresaron los morros. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que sí es que nos aventamos los meses de los morros de vacaciones, también nosotros, güey, pero hoy ya. Leticia se levantaba a las once de la mañana a diario, güey, ya había pasado. Pero ya pasó ya, perdónala. Saludos Álvaro Aguilar, que también él hoy tiene chance de escribir porque sus morros van en la tarde. Ah, bueno. Pero él tiene chance de escribir porque ya preparó todo el día de ayer. Ya tiene que estar armado y listo. Tiene todos los útiles armados, saludos hermosos, dice Manuel Urizaga, y también a... Desde Consprin, Texas, saludotes. Héctor Luna, güera, te extraño, soy el cholo. Ya te están escribiendo acá también. ¿Cuál cholo? Ya, olvídense de él. Qué gusto verlo. Saludos a la familia Buenrostro Tapia. Saludos. Sí, es Buenrostro, imagínate cómo ande hoy. Guapo, bonito. Tú eres mal hecho. Yo soy mal rostro. Mal hechor, mal rostro. Mal rostro. Bueno, ya a lo que te truje, chencha. Vámonos con una historia. Es una historia bonita para compartir, para que los niños también la entiendan y pues que la traduzcan a su vida diaria. Papás, mamás, escuchen, por favor. Paquito, el patito que no quería estudiar, así se llama. Paquito, el patito. Paquito, el patito. Pero no quería estudiar como muchos que andan por ahí y no digo nombres porque... Caray, ya, caray. Había una vez un pequeño patito llamado Paquito. Paquito, vivía en un tranquilo estanque rodeado de árboles grandes y flores muy coloridas. Paquito era un patito curioso, pero tenía un gran, gran, gran problema. No le gustaba estudiar. Mientras sus compañeros de la escuela atendían las lecciones que la sabia maestra Lechuza les enseñaba, Paquito prefería pasar el tiempo jugando videojuegos, saliendo con sus amigos y haciendo caso omiso a las indicaciones que sus papás con tanto amor le daban. Sus padres, el señor y la señora a patas largas, estaban muy preocupados. Todos los días recibían recados de la maestra Lechuza, quien les informaba que Paquito no prestaba atención a la clase, no entregaba sus tareas, que además se la pasaba quejándose con todos los animales que no eran una buena influencia para él y ahí se juntaba él. Paquito andaba con un grupo de amigos como la zorra perezosa, el cuervo travieso y el ratón que siempre estaba metido en problemas. Un día, después de recibir otro recado de la maestra, los padres de Paquito decidieron que ya era suficiente. Tenían que enseñarle a su hijo una gran lección de vida, una que nunca olvidaría. Entonces, se llegó la mañana y en lugar de agarrar camino para la escuela, los padres de Paquito lo llevaron a un lugar muy diferente. Primero, lo llevaron a una cárcel de animales. Ahí, Paquito vio a varios animales que habían hecho cosas malas y ahora tenían que pagar sus consecuencias y estaban encerrados. La atmósfera era fría, era sombría y los animales se veían muy tristes y muy arrepentidos. Un viejo lobo que estaba tras las rejas le contó a Paquito cómo por no estudiar y por tomar malas decisiones había terminado en la cárcel. El patito sintió un escalofrío recorrer por toda su espalda y se asustó. Después, el siguiente camino que lo llevaron sus papás fue a las calles de la ciudad. Ahí, Paquito vio a muchos animales desamparados buscando comida entre la basura, con sus caritas y sus miradas tristes, sus cuerpos muy cansados. Un perro callejero le dijo que cuando él era joven, también prefería jugar y salir con todos sus amigos en lugar de estar estudiando. Ahora, sin ninguna profesión ni un lugar donde vivir, se arrepentía profundamente de no haber hecho caso a su familia, a sus padres y de haber enmendado su camino estudiando y preparándose para la vida. Paquito no podía creer lo que estaba viendo. Sentía mucho miedo y mucha tristeza al mismo tiempo. Nunca antes había pensado en las consecuencias de sus acciones. Todo este tiempo había estado viviendo en su propio pequeño mundo, sin darse cuenta de todo lo que podía pasar si continuaba por el mal camino por el cual iba. Esa noche, al regresar a su casa, el patito se acercó con lágrimas en sus ojitos y le dijo, Papá, mamá, lo siento. No quiero terminar como esos animales. Prometo que seré el patito más estudioso. Sacaré buenas calificaciones y me convertiré en un gran profesional. Quiero hacerlos sentir muy orgullosos de mí. Sus padres lo abrazaron con tanta fuerza, sintiéndose aliviados y felices de ver que Paquito finalmente había comprendido la importancia de estudiar y de hacer todo lo correcto en la vida. Desde ese día, Paquito cambió por completo. Se levantaba temprano para ir a la escuela. Prestaba atención a la lección de la maestra lechuza y poco a poco sus calificaciones comenzaron a mejorar. También se alejó de malas compañías y empezó a rodearse de amigos que lejos de llevarlos por el camino del mal, lo apoyaran en este nuevo camino que emprendía. Años después, Paquito se convirtió en un pato profesional respetado y querido por todos. Y cada vez que recordaba aquel día en el que sus padres le mostraron el mundo real en el cual vivían, agradecí haber aprendido esa gran lección tan valiosa. Sus padres lo amaban y obviamente estaban muy orgullosos de él. Y Paquito siempre habrá estado agradecido por haberlos guiado por un buen camino. Así, el pequeño patito por primera vez ya no solo quería jugar, ya se convertía en la vida, en alguien como un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo para todos los animales del estanque y del bosque en el cual estaba rodeado. Señoras, señores, es una historia de unos animalitos, un patito, una patita, la maestra lechucita, pero si la traducimos a la historia, es la vida real de todos. Con la maestra Lupita, con la maestra Teresita, con la maestra Laurita, Florecita, como sea que se llame, pero ahí va la historia de nuestros hijos, que les tenemos que enseñar, dejarlos de tener la burbujita real y enseñarles que el camino para llegar al camino del bien es cumpliendo ahorita con sus deberes de niños en la escuela, estudiando, trabajando para crecer y ser un gran profesional y ser lo más importante. Pues como un ejemplo para los demás, ¿no? Es hacer las cosas bien, derechas, saber que si no haces las cosas bien hay consecuencias, saber que haces las cosas bien llega a algo gratificante a tu vida. Ojalá que les enseñemos a través de esta historia de animalitos, por lo que puede pasar si tu hijo, Pedrito, Panchito, Paquito, no estudia. Si no estudia, pues a lo mejor le va a tocar irse a trabajos muy complicados, o a lo mejor va a preferir andar en las calles con sus amigos viciosos, con esos amigos que nomás lo llevan por el camino del mal. Es correcto. Y bueno, pues ahí quedó la historia, ojalá que les haya gustado, y si la pueden compartir, pues ahí se los encargamos. El final de la historia es que ese patito se convirtió en el rico McPato, el tío del Pato Donald. Y dirá la inolvidable, así es la vida. Así es la vida. Así es. Ahí quedó la reflexión el día de hoy. Feliz inicio de semana.